Bueno, nos encontramos a Camila Zody en el aeropuerto de México. Tienen que ver como ella prefiere que la entrevisten y parece que es desde el piso. Miren esto. Muy bien protegidos encontramos a Camila Zody junto a sus hijos y su madre, Ernestina Zody, minutos antes de viajar a Nueva York. Pero cuando intentamos hablar con la hermana de Thalía, luego de no verla desde hace mucho tiempo, así reaccionó. Señora Ernestina, ¿cómo está usted? Ya sé que a lo mejor va a perder el vuelo, pero... No, no, no. Señora. Todo iba bien hasta que Camila se le ocurrió empujar y mostrarnos además su buen sentido del humor. Oye, ¿por qué me aguentas? Ay, ¿por qué me...? Ay, yo no, yo ni siquiera te estoy entrevistando a ti. ¿Por qué eres así de grosera? Ay, Dios mío. Cuéntame, yo no te estaba haciendo nada. ¿Me pegó? Señorita. Camila, ¿por qué eres grosera? Yo no me estoy pegando. Mi amor. No me hables así y menos enfrente de mis hijas. Yo no te di poco de respeto. Yo iba a entrevistar a tu mami. Adiós, amores. Yo iba a entrevistar a tu mami, no a ti. De verdad. No la molestes. ¿Por qué la molesto? Yo estoy preguntándoles si van a pasar Navidad con tu tía. Y si no lo vieron bien, aquí les va de nuevo el momento en que Camila Sodi hace gala de su buen carácter y magnífica educación. Para luego cambiar el tema y como si no hubiera pasado nada. Está padrísimo tu cubrebocas. ¿Sí te gusta? Sí. Pero van a pasar Navidad. Super chica. Navidad. ¿Eres una super chica como todas? ¿Tú eres super chica? Todas somos unas super chicas. ¿Vas a pasar Navidad? Me gusta que seas super feminista. Sí. Pero digo, en estas fechas de Navidad vamos corriendo. Besos a todos. Cuídense. Que se siente. Feliz Navidad, preciosuras. Bye. Hipócrita. ¿No hay personas personas? No, no, perdóname, Lili. No. Perfectamente se ve en cámara que esta mujer le ha dado un empujón a la reportera y después cambia la cosa y está como si nada. Yo no lo puedo creer. Estos artistas que se creen que ellos son mejor que nadie y que la gente lo quiere creer, los artistas y los políticos. Igual, estamos hablando de lo mismo, Lili. Esto es hipócrita, es lo menos que se le puede decir. Raúl, me imagino que si están camino a Nueva York es porque efectivamente irán a ver a la tía, lo que le estaban preguntando. Ella cambió la conversación porque, bueno, sabemos que Camila nunca dice nada. Absolutamente nada. Pero me imagino que sí, que estaría yendo camino a Nueva York a celebrar antes de Navidad. Pero Lili, se le ve perfectamente que esta mujer le ha dado un empujón a la reportera y después le echa la culpa y trata de cambiar las cosas cuando está en cámara. Y nadie hace nada. Cosas que pasan en las mejores familias. 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 Cosas que pasan en las mejores familias.